no abejos del sol yo saludo gracias por estar aquí bienvenidos a los suscriptores y un abrazo muy fuerte para los miembros del canal y para nuestra llave carol muy bien vamos a entrar de acuerdo hoy os ofrezco un vídeo que veréis vosotros mismos os daréis cuenta de que hay una conexión entre el mensaje directo que nos ha querido dar el director de la película no con las religiones con los avistamientos o encuentros con deidades todo eso está completamente unido a la biología espacial o quizá a seres biológicos desconocidos hasta el momento creéis que hay relación creéis que estamos en las semanas sagradas de daniel en las 70 semanas sagradas de daniel lo creéis el vídeo de hoy es muy interesante espero que os guste y solo os pido un like solo un like para posicionar el canal y chicos y chicas continuamos en la time when the oceans drank atlantis and the rise of the suns of arius there was an age and rid of eso que no nos mata nos hace más fuertes todos tenemos inquietudes todos tenemos preguntas pero yo os prometo que con el vídeo de hoy vais a flipar eso lo primero lo segundo es que vais a volver a flipar otra vez dentro de la primera flipada y va a ser ya la hostia y os puedo asegurar de que eso que sentís eso que tenéis dentro que os dice con pequeños indicios y señales a cada uno de nosotros de que algo no va bien de que puede que esto ya haya pasado anteriormente porque esto ya ha pasado y coincide la criatura de no coincide con tiempos bíblicos coincide con la semejanza de los tronos y los serafines y coincide con que estamos en una etapa de tiempos de cambio puede que no aparezca moisés y abra el mar mediterráneo con un bastón o con un callado pero puede que estemos en tiempos donde aparezcan otras cosas en el cielo que anteriormente fueron llamados ángeles el libro de cequiel es el tercero de los tres libros proféticos del tanáj del antiguo testamento creo que viene ezequiel isaías y jeremías pues muy bien en estos textos antiguos ya sale reflejado una criatura como no pero son llamados serafines o tronos sabéis cuál es una de las traducciones que más me ha sorprendido sabéis cómo se llamaban samadat que significa entrar dentro y el ovni de no lo que hace es por la criatura o porque su semejanza con los ángeles son brutales y quizá su semejanza de los ángeles con una entidad atmosférica que hayan visto antepasados es brutal y encima la traducción es estar dentro o entrar dentro y la peculiaridad de este animal de este animal biológico de este depredador aéreo la peculiaridad es que si tú lo miras en lo que quieres tu atención y luego te devora es una criatura que sólo puede devorar cosas orgánicas todo lo demás lo expulsa y así se explica la primera muerte de la película atención spoiler que es la muerte del padre del protagonista que muere extrañamente porque una moneda cae del cielo y se le clava en la cabeza pues esto nos da a entender que la criatura desecha los metales los plásticos y sólo se alimenta de cosas orgánicas la similitud con la biblia es brutal serafines y tronos y no sólo eso en la película nos presentará un personaje que sobrevivió al ataque de un chimpancé este personaje en torno a la mitad de la película te das cuenta de que lleva alimentando a la criatura más de seis meses ofreciéndole caballos a modo de ofrenda la relación con las deidades de antaño es brutal en esta película le entrega caballos a modo de ofrenda y la criatura los devora una vez en el desarrollo de la película hay una acción de acuerdo que ponen un caballo de plástico colocan un caballo de plástico que pasa la criatura llega devora este caballo y luego lo expulsa y se enfurece tanto que devora a todos los asistentes que había allí a todos por lo tanto tenemos una criatura impulsiva un depredador aéreo que tiene un territorio extenso de caza que ya ha salido incluso en textos antiguos o sea la similitud de esta entidad atmosférica depredadora con los ángeles es brutal pero no por el típico ángel cristianizado el típico angelito no con las alas con la diadema rubio con un arpa o un arco no no los ángeles verdaderos los tronos y los serafines que son los más detallados tenemos un vídeo en el canal muy bueno sobre ángeles espero que lo disfrutéis pero me gustaría remarcar algo en este vídeo muy bien a ver si podemos sacar algo en claro yo creo sinceramente creo que hay un nexo común entre todos los avistamientos que ha habido durante toda la historia de ovnis y de anomalías en el cielo creo que hay una hay un camino directo que te lleva a las religiones al contacto con ángeles o con otras cosas de acuerdo pero no el típico ángel que nos han vendido pero nos vamos a centrar en los tronos y en los serafines que son reflejados en la película de no porque hay tanta semejanza y y con este mismo baremo con esta misma vara de medir podemos clasificar la criatura de no como una entidad atmosférica individual que se alimenta en territorios que necesita de devoción de las personas que van a ser devoradas en esta película nos ofrece una visión increíble de una biología aérea desconocida que tiempos atrás pudo hacer pudo ser pudo ser tomadas por una deidad de los cielos a la que se ofrecían sacrificios como muy bien reflejan la película este tema es apasionante creo que hay una conexión directa entre lo que nos han querido reflejar y todo lo que conlleva la historia de la tierra que es fundamental es fundamental tener la mente clara no entrar en radicalismo sobre todo de religiones porque el libro sagrado tiene 13 modificaciones muy bien como se nos muestra la criatura en esta película se nos muestra una criatura que puede cambiar de forma no se revela su forma original hasta el final de la película que es un algún tipo de entidad atmosférica medusoide algo muy extraño que tiene la capacidad de transformarse en un platillo volante digamos que es que ese animal es así no es que sea plateado ni haya elegido esa forma sino que es su forma original de acuerdo es plateado con un tono blanquecino se puede clam camuflar de las nubes sabemos que que devora que acecha que no titubea que si lo miras al igual que un depredador si lo miras a los ojos se lo toma como un desafío y te devora por lo tanto tenemos un depredador aéreo y ahora vamos a ver cómo son los tronos y los serafines bueno aquí tenemos las ilustraciones más fieles que he encontrado sobre tronos y serafines como vemos es que está clarísimo las imágenes fijaros en casi todas tenemos lo que parece ser una rueda un tipo de mecanismo complejo dentro que esto puede dar la idea o la impresión de que puede cambiar por eso es así por eso tiene fuego porque gira porque se mueve porque va rápido en llamas de acuerdo luego tenemos la parte interior y la parte de las alas que es muy importante que como vemos en las ilustraciones no salen un par de alas sino que salen muchas alas entre meliadas como se dice aquí en mi tierra o mezcladas de acuerdo qué pasa pues que eso lo que nos da a entender es que puede cambiar es que está en movimiento es que es cambiante eso es lo que refleja esta ilustración luego tenemos varias varios tipos perdón de cabezas como si tuviera muchas formas como si pudiera cambiar de forma cambiar de rostro y bueno esta fotografía que estamos viendo ahora es de las mejores incluso se puede revelar y se ve la cristianización de una imagen o sea hay una criatura en el cielo con múltiples alas algo que no deja de ver su forma original y en medio le ponen una cara humana para humanizarlo eso es lo que ha hecho la iglesia con estos fenómenos que luego pues muchos de ellos eran lo que se llamó tronos o serafines o lo que nos deja ver en esta fantástica película es que era una entidad atmosférica que era capaz de elegir a quien devora o no la una entidad que recibía ofrendas de caballos que era saciada tenía su territorio de caza incluso al igual que los dioses cuando le dan un caballo de plástico de comer la criatura se enfurece al igual que los dioses y arrasa con todos los que estaban allí adorándola por lo tanto otra vez tenemos una conexión directa de esta criatura con las ilustraciones que estamos viendo con las religiones y con lo que se creía antes que era una deidad muy bien llegados a este punto me gustaría recordar ese pasaje de la biblia en el que abraham se encuentra con el señor en una montaña y el señor le dice dile a todos que se aparten porque voy a bajar y así está escrito abraham dijo a todos que no se acercaran a la montaña porque iba a bajar el señor y abraham contó que cuando el señor bajó en un estruendo rompió una rama o sea y así está escrito el señor golpeó un árbol y rompió una rama al bajar eso es y está así detallado en la biblia por lo tanto por eso he dicho que tenemos que tener la mente abierta quién sabe qué será o qué serán muy bien y para finalizar me gustaría dejar claro que en la tierra incluso los petroglifos en los textos apócrifos hay hay mucha diferencia entre unas deidades y otras entre deidades de la tierra y deidades venidas del cielo incluso conflicto entre ellas por lo tanto y volvemos a un vídeo anterior que ya dije que hay hay escritos en la biblia que aseguran que fue el mismo ángel el que dictó la biblia y dictó el corán o sea creó dos religiones al mismo tiempo fue el mismo ángel y de esto está en textos y hay pruebas para quien quiera verlas y las quiera buscar esto ya está en vídeos anteriores por lo tanto tenemos un mundo muy complejo oculto a nosotros y me gustaría saber qué es lo que tienen en las bibliotecas del vaticano porque eso tiene que ser una locura que te dejen solo una horita allí ezequiel versículo 1 párrafo 4 hasta el 14 la descripción de los querubines mire y aquí que un viento huracanado venía del norte una gran nube con fuego fulgurante y un resplandor a su alrededor y en su centro algo como un metal refulgente en medio del fuego en su centro había figuras semejantes a cuatro seres vivientes cada uno cuatro caras con cuatro alas en sus espaldas ezequiel versículo 10 párrafo 12 hasta el 14 y todo su cuerpo sus espaldas sus manos y sus alas estaban llenas de ojos alrededor que todo veían norte sureste y oeste a las ruedas se les llamó torbellino y yo lo oí muy bien vamos a matizar un poquito esto lo he dicho ya pues como tres millones de veces la biblia ha sido modificada 13 veces que se sepa cada modificación ha sido para acomodar los sucesos a nuestra era para humanizar la biblia por eso si yo te digo mira este angelito que bonito y todo el mundo o qué bonito un angelito eso es humanizar porque si yo te digo mira este ángel como es veis la diferencia creéis que un ejército de personas va a entrar en un lugar a adorar a algo así no van a entrar a adorar algo así algo humanizado entendéis por dónde voy para hacer este vídeo me he basado en los libros de ezequiel en los párrafos de isaías que ya hemos mencionado incluso en el libro de enoc toda la información más veraz está apartada de la versión oficialista de la iglesia por eso ha sufrido tantas modificaciones que tienes que recurrir a los textos apócrifos o tienes que recurrir a los libros de enoc o al libro de ezequiel con las visiones de ezequiel para reconocer cómo era la verdadera forma de un ángel ya lo he dicho muchas veces cuando yo le expliqué a mi madre todo el tinglao este que tenía montado el vaticano mi madre estuvo un mes sin hablarme porque ella el mayor está criada en otra época donde todos los domingos iba a la iglesia en cambio nosotros somos de otra manera analizamos más vemos la inconcluencia de muchas cosas de la iglesia y de la biblia sobre todo porque han negado la parte más veraz han acomodado lo que se sabía lo han acomodado para fortalecer una religión os vuelvo a recordar que el mismo ángel dictó la biblia y dictó el corán el mismo porque haría eso un ser superior crear dos religiones que están chocando directamente en creencias en hábitos y en todo porque y esto lo podéis encontrar tanto en la biblia original en la que está más más modificada que un subaru o lo podéis encontrar en los textos antiguos el mismo ángel dictó la biblia y dictó el corán perdonadme que me repita pero aquí es que aquí está la clave del vídeo sé que mucha gente se tirará las manos a la cabeza pero bueno ya he dicho en el vídeo que tenemos que tener la mente abierta porque un ser superior crearían dos religiones directamente enfrentadas para que para crear para separar para enfrentar para contraponer posiciones para que para ser adorados cada uno como más le gusta ahí está la clave del vídeo muy bien directo como una flecha primero las fuentes el talmud el génesis las profecías de elías y el sur anisa del islam todos coinciden en varios puntos los ángeles que son los ángeles mensajeros protectores pero se rigen mediante jerarquías actúan como un ejército los más cercanos a dios son los serafines tienen y atención que empezamos con los datos tres pales de alas y ojos en las puntas de estas su nombre significa en llamas se mueven y se dirigen con las dos primeras alas y las restantes son para cubrirse estos son los serafines los querubines dos pares de alas tienen un par menos que los serafines proyectan su luz hacia los hombres su nombre significa llenos de sabiduría y saías versículo 6 párrafo 2 y por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían su rostro con dos cubrían sus pies y con dos volaban apocalipsis versículo 4 párrafo 8 y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas alrededor y por dentro de ésta llenos de ojos y no cesaban día y noche muy bien y ahora me permitiréis que me sincere estamos casi a punto de terminar el vídeo esto lo voy a hacer para que antes de que los mk ultra vengan con las antorchas aquí a aprenderle fuego al canal muy bien y esto es completamente cierto yo siento siento dentro de mí al igual que todos que tenemos algo que pertenece a algo superior lo sentimos dentro tenemos fe creemos 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 en algo en algo bueno que creemos en un creador por lo menos yo y es justamente de eso de lo que se han aprovechado desde hace 1500 años atrás de las ganas de creer y de la devoción de la gente por el creador o por nuestra creación pero hay pruebas de sobra que apuntan a que es toda una tergiversación de la iglesia así es así es yo no digo que no exista lo que digo es que lo han toqueteado todo tanto y lo han cambiado tanto y han sacado rédito económico de eso para polarizar religiones y tener mil millones de adeptos así y yo también lo digo yo cuando pasa algo malo digo ay dios mío por favor ayúdame yo lo digo aunque no sea creyente de voto pero yo lo digo porque porque nos han programado así desde pequeñitos desde pequeñitos incluso yo hice la comunión cuando era pequeño yo no sabía ni qué era eso a mí me vistieron de marinero y ala para adentro y bueno si os estáis preguntando si la foto anterior era yo pues sí ese era yo sin barba y con un pelo rubio que parecía que había venido de las playas bueno amigos espero que os haya gustado el vídeo espero que haya aclarado algunas dudas sobre los ángeles sobre la criatura de no sobre la relación entre todas las cosas que está todo relacionado pero tenemos que tener en cuenta que la versión oficial la escriben los que ganan los que ganan y pueden escribir lo que ellos quieran por lo tanto tenemos que acceder a textos antiguos textos apócrifos lo prohibido de la historia oficial para enterarnos de verdad qué es lo que pasó espero que os haya gustado mucho el vídeo la mente abierta por favor no espero que nadie se haya ofendido yo respeto todas las culturas todas las religiones pero tenemos que tener en cuenta el concepto de lo que es una religión y el concepto de que el mismo ángel dictó dos religiones a la vez bueno así está el patio como se dice aquí en mi pueblo un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo espero que os haya gustado este vídeo de verdad y nada que dios nos ayude aunque sea un marciano adiós